Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú te has muerto mi ilusión Ven, ven, de maldecirte con gusto en con Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene la rima negra, tiene la rima negra Como mi día Agua del limonero, agua del limonero Te acaricia la cara, tiene que darme un beso Y a la orilla de Guadalquilí, la gitana lavaba Los niños en la orilla, viendo los barcos pasar Agua del limonero, agua del limonero Te acaricio la cara, tiene que darme un beso Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Ya aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra Ya aunque me cueste morir Bueno, yo no quiero Me cueste morir ¿Cómo, cómo, qué, 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 qué No quiero decir